Miguel Ángel Lamata, director de cine denencial, Jorge Usón, cómico perturbado, Francho Aijón, cómico maníaco, Gerald B. Fillmore, cómico esquizoide, Jerry Adam, cómico guapo, es un mero reclamo para los niños. Todos los domingos a las 9 en 40 Café, Tess in Flow, en el Madison Square Garden. Un espectáculo increíble. Tremendos. Son míticos. ¡Conocida! Divertidísimos. Son súper graciosos y son geniales, no hay que perdérselos, pero vamos por nada del mundo. Venir a verlos. Fantásticos. Son una apuesta para reírte sin parar. ¡Nos encanta Tess in Flow! ¡Venid a verlos! De Tess in Flow en el Madison Square Garden. Todos los domingos a las 9 de la noche en 40 Café. Compra tu entrada en atrápalo.com. 40 Café. Gran Vía 55. El escenario donde nos comemos la música. Pero sin la música no se come.